El diputado, tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, Presidente. Nos hemos entorado que se quiere ir, pero no se vaya tan rápido, Presidente. La verdad que nos agarró al galope. La verdad que lo lamentamos también, se lo quiero decir. En nombre de nuestro bloque. Nosotros creemos que hay que poner las cosas en su lugar, señor Presidente. Ayer recién la diputada Camaño hacía una moción que después retiró, pero lo cierto es que si se convocó para la semana que viene la reunión de comisión de presupuestos, ¿por qué no se convocó ayer? ¿Por qué en el día de ayer, en lugar de tener un plenario de dos comisiones, no teníamos el plenario de tres comisiones, sumábamos la comisión de peticiones, poder y reglamento, que es el otro giro que usted le ha dado a los distintos proyectos que tienen que ver con la cuestión tarifaria, y hoy estaríamos planteando solamente con un despacho, estaríamos planteando solamente la cuestión de adelantar los siete días reglamentarios que se necesitan para tratar un expediente con despacho de comisión. Nosotros llegamos acá, señor Presidente, con el esfuerzo y con el acuerdo de todos los bloques opositores, porque me parece que también hay que registrar que si bien no tiene validez reglamentaria, validez reglamentaria para evitar la cuestión de los dos tercios, en el día de ayer, las dos comisiones que pudieron sesionar, las otras comisiones no quisieron sesionar, sacaron un despacho de comisión. Entonces, a mi criterio, señor Presidente, lo que tiene que hacer el Congreso en esta sesión, claramente, es poner a consideración, porque no es por responsabilidad nuestra que no tengamos despacho de comisión. La responsabilidad de que no tengamos despacho de comisión y que no estemos tratando no es por responsabilidad de la oposición. La oposición ayer se juntó, convocó con los presidentes que tiene, convocó a una reunión de dos comisiones, estuvimos debatiendo una gran cantidad de horas, se sacó un despacho correspondiente, nosotros firmamos ese despacho con disidencias parciales, convocamos a esta sesión especial y ahora porque no tenemos los dos tercios, teóricamente se tiene que abortar el debate en la comisión. Entonces, la decisión de que no exista el despacho de comisión correspondiente no puede ser atribuible a la oposición. Entonces, la oposición convocó esta sesión. Estamos acá, conseguimos quórum, hay quórum, habilitado absolutamente por todos. Lo que nosotros pedimos, señor Presidente, es que se abra el debate. Hay 28 expedientes, el debate se puede hacer en un totum con la totalidad de los expedientes o si no, debatiendo cada uno de los expedientes, porque por lo menos hay que permitirle a cada uno de los diputados que fueron los que presentaron cada uno de estos expedientes que lo puedan fundamentar, porque si no, ¿para qué estamos acá? Porque la realidad es que hace dos semanas que nosotros venimos insistiendo que este tema tiene que ser el tema de agenda en el Congreso. La semana pasada no conseguimos quórum, estuvimos sesionando durante 6 horas, 7 horas en minoría. Hoy hay quórum, ayer tuvimos reunión de comisión. Entonces, lo que yo planteo, señor Presidente, es que se habilite el debate, que se permita que todos los señores diputados que quieran opinar en esta sesión puedan hacerlo, que puedan expresarse sobre un tema que es el tema que está en la mesa de los argentinos. Le podemos dar una vuelta más acá, otra vuelta menos acá. Lo que no podemos hacer es darle la espalda a la gente. Esta, ayer escuché y en muchos lugares escucho, esta es la casa del pueblo, de los representantes del pueblo. Bueno, el pueblo quiere saber qué piensa el Congreso sobre las tarifas, señor Presidente. El pueblo quiere saber que cada uno de los bloques se expresen sobre el tema que nos convoca acá. Y que no nos escudemos en cuestiones reglamentarias para escaparle nuevamente al debate. La semana pasada nos quedamos debatiendo solos. Ahora está el oficialismo. Queremos que el oficialismo defenda su posición. Queremos escuchar a los diputados del oficialismo decir por qué hay que seguir, que hay que mantener este régimen tarifario. Queremos que nos digan. Quizás por ahí no nos han explicado del todo bien. Y en una de esas podemos entender que nos dicen que hay que sostener este régimen tarifario y de alguna manera podemos comprender qué es lo que está pasando. Porque no es lo que nos dice nadie en la sociedad argentina. Nadie en la sociedad argentina quiere este régimen tarifario. Y vuelvo a decirlo, el régimen tarifario adolece de una sola cosa. De escala humana. Entonces no están pensando en los argentinos, las argentinas, los trabajadores, la clase media que no puede pagar este sistema de tarifas. Lo digo de vuelta, lo dije ayer en la comisión. No es en contra del gobierno lo que venimos a hacer acá, es en defensa del pueblo argentino que nos puede seguir pagando los niveles de tarifas que tenemos. El diputado. Señor Presidente. Por eso, señor Presidente, lo que yo planteo es que se abra el debate, que se pueda hacer una discusión de todos los temas sin límite de oradores y si no, vamos a tratar punto por punto y que se le permita a cada uno de los diputados firmantes de cada uno de los proyectos fundamentar lo que quieren y al resto de los bloques opinar si están a favor o no de darle los dos tercios. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.